Felipe VI volverá a hablar con los grupos parlamentarios el lunes y el martes. Se lo ha comunicado el rey a la presidenta del Congreso para comenzar una última ronda de contactos para dilucidar si puede haber investidura o estamos abocados a elecciones. El escenario menos deseado según Merechel Batet. Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable. Pero Carmen Calvo avanza que Pedro Sánchez rechazará el encargo del rey si no tiene apoyos. Aún así el PSOE se resiste a resignarse. Hay que ser optimistas. Pablo Iglesias tiene previsto llamar hoy a Pedro Sánchez para intentar desbloquear la situación. Mientras en Twitter el secretario general de Podemos dice que si no han alcanzado un acuerdo es por las presiones de los empresarios para que no lo hagan. Por su parte Albert Rivera no entiende cómo ha llevado las negociaciones Pedro Sánchez. Ni siquiera se quiere reunir con su socio. ¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? Si hay elecciones el PP insiste en aglutinar al centro derecha. Y para lo que necesitamos sumar todas las voluntades. Pablo Casado lo ha dicho en el acto de los populares en el Congreso Españoles en Defensa de lo Común en el que ha reaparecido la ex líder de UPyD Rosa Díez.